Invierta la circulación vehicular de rojo a verde, ahora. Atento a los puestos, Mariscal López. Onda Verde se denomina el método que utiliza la patrulla caminera para agilizar el tránsito sobre Mariscal López, una avenida donde el flujo de vehículos creció tras el inicio de obras del Metrobús. A través de nuestros medios de comunicación, para que exista una circulación más fluida, de hecho no con la velocidad ideal, pero por lo menos más continua, se establece un sistema de ondas verdes a través de nuestros medios de comunicación con todos los puestos para que en un momento dado se habilite Mariscal López y luego todos juntos habilitan las transversales nuevamente, dando tres minutos a Mariscal López y un minuto a las transversales. Esto se aplica a partir de la calle Saturio Ríos en San Lorenzo y se extiende hasta calle Última en horarios con mayor flujo vehicular. Actualmente desde la calle Mariscal Estigarribia, iniciando la marcha de Saturio Ríos, hasta calle Última se llegan aproximadamente 25 a 30 minutos, en comparación de casi una hora en que se hacía anteriormente. Según datos de la patrulla caminera, la franja de hora pico se amplió debido al aumento de la flota de vehículos. En la mañana, por ejemplo, los horarios más complicados van de 6 a 9.